Con el apoyo de la empresa Arauco, la productora empropenquista está recorriendo diversas zonas afectadas por el sismo para llevar ánimo y diversión sobre todos los niños. Todo viene inserto en el programa denominado Rizoterapia, que desarrollaron por ejemplo en Perales, localidad costera de Coedemo. La risa es el mejor remedio. Así que dejé todo para mí y dije, no, yo tengo que ir a estar allá con la gente y a entregarle un poco más mi amor y mi cariño. Así que dije, ya nos vamos. Y eso, estoy feliz de estar acá, poder estar con la gente. En los campamentos 1 y 2 que agrupa a unas 100 familias que perdieron sus casas, los actores de Rizoterapia llevaron su especial alegría para componer en algo el estado de ánimo de los presentes. En cartelera también tienen viajes por Coliumo, Tomé y Ñipas.